¿Cómo están? Buenos días, me da muchísimo gusto Saludarlos en esta mañana de jueves Seguramente ya comienza a organizar sus planes Para este fin de semana Le tengo noticias importantes En cuanto a la imagen de satélite Podemos observar como una vaguada en superficie Continúa generando chubascos y tormentas eléctricas De manera vespertina y nocturna Aquí en la parte central Mientras tanto que en la región oeste Se avecina una línea de tormentas O zona de tormentas hacia Coahuila Generando estas precipitaciones Para las próximas horas A tomarse en consideración Pero vámonos ahora al tiempo ¿Qué esperamos durante este jueves Aquí en la Ciudad de México? Preste atención Después de doce grados La máxima se estará acercando a los veintisiete Un tiempo cálido Los chubascos y tormentas eléctricas Continúan hasta un sesenta por ciento Hablamos de una probabilidad bastante alta En el caso de Monterrey Simplemente en un treinta por ciento Sobre todo en sierras O en diferentes sectores La máxima será bastante calurosa De treinta y cuatro grados Al igual que en Guadalajara Pero con ausencia de nubosidad Aguascalientes treinta y dos grados Treinta y uno Tampico Al igual que Querétaro Morelia con treinta grados Veracruz treinta y cuatro Y las temperaturas elevadas Continúan en sectores como Mérida Yucatán y Campeche Con treinta y siete grados El protagonista por supuesto El cielo completamente soleado Pedirublado con chubascos y tormentas Hacia Puebla Veintiséis grados celsius Como valor máximo Ciudad Juárez treinta y uno Chihuahua treinta y cuatro Treinta y seis En Hermosillo Sonoral Igual que en la comarca lagunera Con nubosidad parcial Y también alta La capital de Coahuila Pronóstico de chubascos Y tormentas eléctricas Y una máxima de treinta grados celsius Es mi reporte meteorológico Regreso un poquitito más adelante Buenos días Esto Anabel Público de Telediario Qué gusto saludarlos En esta mañana de miércoles Les platico sobre las condiciones Meteorológicas Prácticamente la nación Ha estado reportando Nubosidad parcial y media Los pronósticos de lluvia Se mantienen en ausencia Esto hace el occidente Aquí en la parte central Y la región noreste Pronósticos de precipitación Muy aislados En diferentes puntos De aquí del centro Entre un veinte O un treinta por ciento Que van a ir prácticamente Desapareciendo paulatinamente Para estas próximas Veinticuatro y cuarenta y ocho horas Lo más destacable Son las temperaturas elevadas Por eso es que hacemos hincapié Que se mantenga En constante hidratación Que proteja su piel De los rayos solares Y sobre todo Si su destino Para estos próximos días Es salir fuera De la ciudad Es importante Que considere Estas recomendaciones Que por supuesto También le tengo Un reporte especial Para algunos Destinos turísticos Mientras tanto Vámonos a las condiciones Locales que esperamos Durante este miércoles Aquí en nuestra ciudad Después de una mañana De once grados Y nubosidad media Persiste ese cielo Medio nublado Pero la temperatura máxima Se recupera Hasta alcanzar Los veintiséis Veinte por ciento De lluvia Que también es válido Para concluir esta jornada Con dieciséis grados El reporte Para estos Días santos En cuanto a jueves Y viernes Los pronósticos De lluvia Se activan En un treinta por ciento Con nubosidad media Mínimas de doce A trece grados Y máximas cálidas De veintisiete a veintiocho Para el siguiente sábado Abundante sol Doce con treinta Y ahora sí Que ya sin lluvia Para Tlaxcala La situación Es muy similar A la de nuestra ciudad Esa ligera posibilidad De lluvia Durante la tarde Y noche Está en vigencia En un veinte por ciento Después de trece grados La máxima Alcanza los veintisiete Para concluir Con diecisiete La ciudad de México No se queda atrás Parcialmente soleado Doce con veintinueve Ligeras posibilidades De lluvia Para jueves y viernes Entre un veinte O un treinta por ciento Con mínimas de catorce Y máximas de treinta Hasta treinta y un grados celsius Para Pachuca Doce con veintisiete Parcialmente soleado Jalapa Veintiuno con treinta Con probabilidad De chubascos ocasionales Cuernavaca Veinte con treinta y cinco Temperatura muy Pero muy elevada Y también hay pronóstico De lluvia en Oaxaca Con una mínima de dieciséis Y una máxima de treinta y dos Si tiene planes Salir de la ciudad Y su destino es Acapulco Bueno, considere Las condiciones meteorológicas Durante esta mitad de semana Y también los próximos días Un tiempo relativamente estable Agradable para Acapulco Entre los veinticuatro Veinticinco grados celsius Como valor mínimo Y máximas de treinta Treinta y uno El protagonista Por supuesto El cielo completamente soleado Y nubosidad parcial En Cancún Con veinte por ciento De lluvia Veinticinco con treinta y uno Va reduciendo esa probabilidad Para mañana jueves santo Mínima de veintiséis Máxima de treinta y uno Y veinticinco con treinta y dos Este próximo viernes Ya sin precipitaciones Le recuerdo que estamos En la fase lunar Cuarto Creciente Cambiamos a llena Este sábado dieciséis de abril A las trece horas Con cincuenta y cinco minutos Y veinticinco con treinta y dos